ahí están los huevitos, tiene unos por allá afuera tiene otros por acá déjenme acomodar esto bueno, como les iba diciendo, tenemos la tercera puesta de pitón gourmet esta de acá realmente es la cuarta pero les comenté que la tercera realmente fueron puros slugs una hembra nueva, pues no no fue fertilizada, pero bueno esta es la tercera puesta, ya tenemos 80 huevos en el horno más los de aquí, nada más que esta la tenemos que dejar descansar vamos a ver si le podemos abrir un poquito porque para que no vean el reflejo como ven ahí están los huevitos, tiene unos por allá afuera tiene otros por acá déjenme acomodar esto cuántos huevitos son no lo sabemos todavía las otras dos fueron treinta y tantos por ahí están, se van a acordar más ustedes que yo ahí en los videos, bueno ahorita les cerramos de cuántos huevos fueron, entonces yo creo que con estos esperamos más de 100 gourmetitas naciendo, que genéticas pues van a salir de todas van a salir albinas, como ven déjenme ponerme con los machitos acá de fondo vamos a tener albinas vamos a tener nominales obviamente no los podemos evitar albinas, perlas, hipos granitos, grines grines albinos perlas grines perlas granitos perlas todo de todo miren les voy a enseñar al papá de esa tenemos por acá otro hipo granito pero ese no se lo metimos precisamente para no sacar pura combinación rara este es un hipo este es un hipo jet granito jet albino de hecho es hijo de este este es el papá de este como ven está bastante grande entonces este fue el que estuvo pegando y los huevos ya los vieron en el video se ven bastante bien bastante blanquitos uno que otro por ahí que votó pero vamos a dejarlo reposar yo creo que unas 4 a 6 horas para esperar a que ponga completamente y no llegara a tener una retención o estresarla que bueno ahorita ya grabé un poquito el videito pero bueno entonces estos son los machitos ya vieron las fogonitas ya vieron los guiquitos les voy a enseñar cual es la pastel que nos puso esta mera de acá ya se lo sacamos pero ya vieron el video esta hembrita de ahí nos puso 9 huevitos con que papá con uno bien fregón entonces lo que salga es bueno déjenme ubicar los 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 oran oans deben ser los 28 este mero a ver quien me ayuda con el tupper este fue uno de los papás es un fire spider oran dream entonces podemos sacar fire spider oran dream pastel el cual pues va a estar sumamente padrísimo Tenemos ahí bastantes animalitos Bastantes genéticas Ya empezaron, esa fue de nueve huevos Y nos faltan muchísimos más Estamos esperando, miren, estamos esperando Esta Una Super Cinnamon Super Cinnamon Fire Estamos esperando También de esta canija Donde está De esta, miren Un Leopard Pie De eso estamos esperando también Les digo que todo el mundo me dice Oye, ¿cuánto tardan en ponerlo? Que se les dé la gana, la verdad, porque por ejemplo Estas albinas Miren, estas, porque no creo que me quieran ver a mí Estas Estas albinas van a poner Y son las primeras que estuvieron pegando Que estuvieron copulando mucho más Miren Es un Albino Spider Tenemos un Black Pastel Jeta Albino Entonces todas esas Estuvieron copulando Desde un principio Copularon muchas veces Muy fuerte Pegadas muy largas Y no han puesto De aquí nada más nos ha puesto Una albina Esta de acá La que vieron ya en el otro videíto Entonces nos faltan muchísimas Tenemos velas interesantes Tenemos unas Lesser Tenemos Esta también de acá Una Pastel Specter Se las voy a enseñar Ahí escucharán la movida de cámara Esta Pastel Specter Que le estuvimos Estuvo copulando Con un Leopard Yellow Belly Y con un Lesser Yellow Belly Entonces Esta combinación Va a salir Muy, muy padre ¿Cuándo van a poner? No lo sé Pero bueno Yo voy a estar subiendo Los videítos Voy a estar compartiendo Con ustedes Todo lo que pasa Aquí en la Casa de los Reptiles Cualquier duda Ya lo saben Déjenlo abajo En sus comentarios Síganos en redes sociales Mándenos un Whatsapp Mándenos lo que quieras Por cierto Espero que este video Se los Dejen No, no es cierto ¿Para qué se los digo? Por allá nos vemos O por allá nos vimos En Animalia Así que muchísimas gracias Hasta luego Chau